En un trágico suceso, se produjo una masacre durante un funeral en Manta, Manaví. Entre las víctimas se encuentra la exmujer del hombre asesinado en Urdesa, Guayaquil, cuyos restos se velaban en una funeraria de la zona. Según informes policiales, cinco atacantes armados con metralletas y fusiles buscaban a un hombre vestido de negro que se encontraba en el velatorio. En medio del caos, el hombre corrió y se refugió en la sala de velación, pero fue alcanzado por los disparos. Además, se reportaron 14 personas heridas, incluyendo dos menores de edad. La situación es lamentable y ha dejado un profundo impacto en la comunidad.